La voz de la tarde vi que una vez enamorada Daba besos a su amor ilusionada Y tú no estabas Y esta tarde vi llover y vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar al héroe y cantar Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Ya no sé qué vi todo Y vi gente correr Y no estabas tú Esto es fácil, lo tiene dentro Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Ya no sé qué vi llover Mi gente correr Y no estás tú Yo no sé qué vi 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 Yo no sé qué vi